Representantes del grupo de países ALBA han salido en defensa del gobierno de Daniel Ortega, tras las críticas de varias naciones sobre sus acciones en contra de la oposición nicaragüense. La imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra de varios ciudadanos nicaragüenses. Nuestra condena ha sido total por distintas razones. La primera es porque ese tipo de medidas son violatorias del derecho internacional, es decir, son ilegales. Van en contra de la Carta de las Naciones Unidas que establece que la única instancia pertinente para llevar adelante algún tipo de sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que cualquier país que se arrogue esa facultad usurpa las funciones de la Carta de las Naciones Unidas. Y en este caso en particular del Consejo de Seguridad. La segunda razón es porque además es imprescindible la defensa de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos y en este caso del pueblo de Nicaragua. La tercera razón es porque es una medida injerencista, abusiva y de carácter extraterritorial. Y finalmente porque Latinoamérica y el Caribe están en la constante lucha, en la permanente lucha, de no ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y en ese afán, por supuesto, el ALBA, los países de la Alianza han manifestado su entera y plena solidaridad y apoyo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Estados Unidos, a través de la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Yuli Shun, condenó las detenciones el fin de semana y llamó a la OEA a realizar acciones claras en rechazo a esta persecución. En esta misma línea, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México se pronunció por estos acontecimientos. México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos, reza el mensaje divulgado en redes sociales. Marcos Medina, Noticias 12.